hola hola amigos qué tal cómo estáis bueno pues aquí os traigo otro vídeo para el canal el torcua en youtube y ya sabéis que soy THOR-4 en redes sociales e internet y hoy os traigo uno de los últimos móviles que ha sacado xiaomi se trata de un poco m5 un móvil que dicen que vale prácticamente para todo un móvil que tiene un precio muy muy bueno y voy a hacer el primer unboxing o desempaquetado con vosotros la caja la verdad es que está muy bien traía un plastiquito que la cubría toda el plástico ya se lo he quitado y como veréis si deslizamos lo dejamos caer aquí vamos a ver qué trae pinchito para extraer la tarjeta sim o qué bien una funda de plástico muy bien porque así ya te ahorras comprar una funda por lo menos los primeros días y los manuales eso por ahí a continuación como veréis tenemos el móvil el poco m5 y vamos a sacarlo qué bonito qué bonito amigos esperad un momento que le quite el tema de los emails y tal no quiero que esto salga en cámara esto siempre se lo quito yo y lo suelo pegar en algún sitio por la cámara o la caja y así ya no hay problema pues aquí está el poco m5 como veréis ahora os diré hablaré un poco de las especificaciones es un móvil que tiene un media tech elio g 99 una cámara triple cámara de 50 megapíxeles con inteligencia artificial y una de 5 megapíxeles delantera tiene una pantalla que puede ir a una resolución hasta de 90 hercios es una f hd y lleva una característica que es la dynamic switch display una batería muy grande 5000 miliamperios con lo cual este móvil quizá me aguante dos días y este móvil admite una carga rápida de 18 vatios y como veréis me lo he comprado en amarillo como la caja qué bonito y qué chulo está vamos a quitarle mira le reto aquí el plástico al quitarle lo de los emails pero bueno ya se lo vamos a quitar aquí a lo vasto y aquí tenéis el móvil pantallón señores me parece que es un pantallón aquí la marca poco de xiaomi y es muy bonito me gustan mucho los móviles con estos aspectos chillones no con colores fuertes normalmente me los compro azules verdes blancos en fin y este amarillo le sienta realmente bien a este poco pues vamos a ver que tenemos aquí un botón en la parte lateral derecha un botón de encendido y apagado subir y bajar volumen en la parte de arriba parece que tenemos un micrófono aparte del jack de 3,5 pulgadas para auriculares con cabre muy bien que no lo haya perdido esto en la parte izquierda tenemos la tarjeta sim solamente en la parte de abajo tenemos micrófono y altavoz aparte del conector para cargarlo mediante cable usc y la verdad es que está muy pero que muy guapo me gusta el tacto que tiene que parece como una especie de tela como si fuera un papel habéis visto los papeles esos que se ponían antes en las casas pues da esa sensación como una especie de piel muy suave muy chulo aquí tenemos las cámaras principales con flash led y pues vamos a encenderlo para ver sobre todo si el producto viene en condiciones no ahí tenemos poco android voy a dejar aquí mientras se va encendiendo que es la capa de android que trae xiaomi en sus móviles muy personalizable ya viene con mi ui 13 última versión vamos a darle para adelante y aquí pues ya veis ya está pidiendo que lo configuremos vamos a dejarlo para más adelante ahora mismo no lo voy a hacer porque quería hablaros un poquito un poquito de las prestaciones de este móvil bien pues como ya he dicho tiene tiene un microprocesador media tech helio de g g99 una pantalla full hd con la dynamic suite de 90 hercios y que lleva también un cristal corning gorilla glass la batería de una alta capacidad 5000 miliamperios dos cámaras delanteras y traseras la delantera 5 megapíxeles y la trasera es una triple cámara con inteligencia artificial es un chip de 6 nanómetros con 8 núcleos puede funcionar hasta 2,2 gigahercios la memoria ram que lleva este modelo que yo he comprado es una LPDDR4AX y lleva 4 gigas de ram pero también hay un modelo de 6 gigas de ram el almacenamiento puede ser de 32, 64, 128 este es el de 64 y la pantalla es un pantallón como veréis que solamente tiene este pequeño notch aquí en forma de gota que esto no molesta prácticamente para nada y es una pantalla full hd de 6,58 pulgadas 2400 x 1080 de resolución lleva gorilla glass 401 pulgadas píxeles por pulgada en la pantalla y una relación de pantalla de 20,09 aquí los vídeos se deben de ver muy bien estamos hablando de 6,58 casi 7 pulgadas es un pantallón oye y no se siente extraño ni se siente muy tocho en la mano al contrario me parece bastante liviano vamos a ver cuánto pesa el móvil vamos a ver lo pongo aquí en la báscula digital para que lo veamos todos ahí está en gramos vamos a ver 204 gramos vamos a compararlo por ejemplo con el samsung 212 gramos como veréis no es un móvil excesivamente pesado creo que sus componentes de plástico prácticamente lo hacen por eso un móvil bastante ligero más cositas el móvil tiene una pantalla dinámica que puede variar sus hercios y los puede poner desde muy bajos a muy altos llegando incluso a los 90 hercios no la frecuencia de muestreo del táctil de este móvil del poco m5 llega hasta los 240 hercios con lo cual dicen que aguanta mucho más muy bien cualquier ritmo de juego o cualquier otra cosa que puedas necesitar que tenga un rastreo grande de pantalla la pantalla es una pantalla inteligente que se adapta para probar la vista para proteger la vista mejor dicho se puede atenuar lleva brillo automático y tiene también un modo de lectura que se puede activar a voluntad y como veréis por la batería que he hablado ya un poquito antes de ella alcanza los 5000 miliamperios y admite una carga rápida de 18 vatios vamos a ver si en la caja viene cargador porque no he terminado de abrirla aquí vemos que trae el cable el usb-c y trae un cargador oh que bien muy bien trae un cargador genial vamos a ver si es el de 18 el de 18 vatios un momentito que cojan mi lupa donde tengo yo mi lupa donde la he puesto se me pierde hasta la lupa vamos a ver aquí dejadme a ver que lo vea pues no lo veo tío no soy capaz de verlo ni con la lupa no soy capaz de verlo ni con la lupa en fin yo creo que sí que llegará a lo mejor es un cargador tocho por el tamaño que tiene yo creo que admitirá seguramente los 18 vatios de carga rápida y aquí lleva algo más aquí no lleva ya absolutamente nada más o sea que en la caja os viene cargador incluido el cable usb-c una fundita y ya está viene bastante completo y la herramienta para extraerlo así viene bastante completo este Poco M5 deciros que yo tuve un poco de los primeros que sacaron al principio y le notaba lag se lo comenté a Tolo al camionero y me dijo yo no he probado todavía uno de esos pero diciéndole este a Tolo a los pocos días veo que sacan una actualización de software y me ponía me ponía lo que yo le decía a Tolo de que tenía lag el sistema y decía la actualización esta actualización corrige el lag del sistema bueno pues se ve que no andaba yo descaminado me dice Tolo parece que te han escuchado cuando han visto tu vídeo en fin y bueno pues vamos a ver que tal va este Poco aunque ya os digo que ahora mismo mi móvil principal es este el Z Flip 4 y la verdad es que estoy muy contento con él tengo un cargador rápido para este móvil lo puedo cargar también encima de una base de carga y la verdad es que estoy muy contento ahora mismo con mi Samsung Z Flip 4 vamos a ver que tal va este seguramente irá un poquito más lento que el Samsung porque este solamente tiene 4 GB de RAM pero es decir que yo he probado por ahí otros móviles tengo por ahí otro Redmi y la verdad es que con 4 GB de RAM ya estos móviles se desenvuelven muy pero que muy bien muy bien, muy bien, muy bien y bueno pues eso es todo ya más adelante cuando lo tenga configurado y lleve unas semanas con él pues os diré que tal va este Poco M5 y eso es todo amigos si os ha gustado el vídeo compartidlo dadle a like, manita arriba ya lo sabéis y nos vemos aquí en el canal del Torqua en Youtube y ya sabéis que yo soy THOR-4 en redes sociales y internet Tor4 Adiós